Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medidas ni clemencias Odio, quiero más que indiferencias Porque rencor y eres menos que el olvido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medidas ni clemencias Odio, quiero más que indiferencias Porque rencor y eres menos que el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencido De que me amaste, mujer con insistencia Pero ten presente y me acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente y me acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que vale más de humilde y tú orgullosa Oh, vale más tu débil hermosura Piensa bien que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Que vale más de humilde y orgullosa Oh, vale más tu débil hermosura Piensa bien que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias, quedaré yo convencido De que me amaste, mujer con insistencia Pero ten presente y me amaste, mujer con insistencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente y me acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Qu Ralph Casino No 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 Gracias por ver el video.